Lo que parecía iba a ser un fin de semana normal en el ejido de la carpa en el municipio de Moctezuma, se convirtió en una verdadera película de ficción. Tras la lluvia, el suelo se comenzó a abrir. Deslaves afectaron gran parte de la carretera, parcelas e incluso viviendas, situación que consternó a los habitantes. El equipo de Global Media se trasladó hasta el lugar, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal por la carretera Moctezuma-Villadarista. Conforme nos adentramos, pudimos observar que el personal de la Junta Estatal de Caminos ya se encontraba reparando el camino. La grieta se extiende aproximadamente 300 metros hacia ambos lados del camino, por terrenos ejidales que incluso ya no pudieron utilizarse para la siembra. El riesgo era latente, pues al pisar se sentía el deslave del piso. Aunque conforme se avanza la grieta es más estrecha, la profundidad era significativa. Segundo Narciso, habitante de la comunidad, las fallas llevan varios años, sin embargo, hacía ya casi nueve años que no se presentaba un hirnimiento tan profundo y con tal extensión, lo que les ha generado preocupación, pues las autoridades no les han explicado a qué se debe o qué es lo que está sucediendo con la falla geológica. Únicamente ven cómo la tierra se abre y sus casas son afectadas. Esta es la misma que pasa por ahí, así va derecho a las casas, y allá pasa otra derecho al cuadro. Por allá rumbo al retiro está otra, una pasera de chile está en viento, y otras casas por ahí que en el retiro. Tras el recorrido realizado, también se observó cómo los ramales de la falla han afectado el terreno de lo que fue una escuela primaria, misma que se encuentra deshabitada. Las canchas y un edificio de aulas están cuarteados y con riesgo de derrumbarse. En las partes más anchas de la grieta se observa ya también agua estancada, basura, ramas, que implican también un riesgo sanitario. Don Arciso señaló que han visto gente de Protección Civil, la JEC y demás autoridades para hacer reparaciones e inspecciones, sin embargo, no han dado solución. Teme que, dada la profundidad de las grietas y el trabajo superficial de reparación, se vuelva a hundir la tierra. Como le digo, eso no va a servir, viniendo esa otra agua, se abre allá y se va a bajar esa de vuelta. La carpa tiene poco más de 90 habitantes, cerca de 38 viviendas, de las cuales al menos dos ya están afectadas por las fallas y, aunque humildes, significan el patrimonio de familias. José Luis Mata Segura, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalló que fue durante el sexenio estatal pasado que se realizó un estudio en la zona, mismo que se entregó a Protección Civil Estatal, se acudió al lugar e incluso se realizó el reacomodo de aproximadamente 20 viviendas, sin embargo, el problema se ha extendido y algunos habitantes volvieron a la zona. Las brietas que detectamos, algunas estaban en las pocas casas que por ahí había. Se hizo el levantamiento, se les entregó a Protección Civil del Estado y, no sé si Protección Civil, les entregó también a las autoridades de ahí, de la comunidad o los municipios. Aseguró que por la naturaleza esta falla e irá creciendo, los principales detonantes es la sobreexplotación de mantos acuíferos, la composición química de la tierra, entre otras, por lo que la mejor solución sería la reubicación de los habitantes. Por su parte, Protección Civil Estatal está realizando nuevas inspecciones para detallar cuál es el estatus que guardan las grietas. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.